Vámonos con la siguiente pregunta, Norma. Soy residente permanente de El Salvador. Ya estoy en espera de la cita de una aplicación I-130 para mi esposo y mis hijos. ¿Qué afectará la orden puesta por el presidente? Excelente pregunta, Norma. Su caso es al punto sobre lo que afecta esta proclamación de la administración de Trump. Si una persona está siendo pedida por residente, en este caso, Norma, usted es residente permanente, está pidiendo a su esposo y a sus hijos, ¿cómo le afecta? Pues le afecta porque no está dentro de la excepción. Dice que las personas que están siendo pedidas por residente tienen que esperar hasta el 2021. O sea, van a postergar o le pueden dar la cita. No debe salir su esposo a su cita sin antes asesorarse de un abogado porque podría quedarse fuera en su país, asumo que es El Salvador, hasta que empiece el año 2021 o más. Entonces, asesórese, pero definitivamente esta proclamación sí le afectaría. Una excepción porque me habla de sus hijos. La proclamación dice que si los hijos son menores de 21 años, y un ejemplo que usted, Norma, tenga un hijo de 20 y medio, está por cumplir los 21 y va a cambiar de categoría o le puede afectar el esperarse hasta que tenga los 21. Afortunadamente hay una excepción diciendo que los hijos que cumplan 21 no van a ser afectados por esta proclamación, que los van a seguir tratando como niños menores de 21 años. Así es que algo bueno salió de algo tan negativo.